Gracias por ver el video Ensenada es una ciudad preciosa, 100% turística y científica, es la ciudad con varios números de científicos per capita e ironomanos, curiosamente él tiene esa, pero es una ciudad así, de caminar, luchida, las largas mistas, el archivado, es la única vez que me han saltado así de manera, se han vendido a la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.